Este es el estilo del sabor El caballo La camara chambera Vamos a ver el número que nos dice Se llama Se llama la cumbia sabrosita Escúchalo Jueganlo Y mañana recuérdalo La cumbia sabrosita Minimiza en caos Cien por ciento Vamos a la pista Este es el estilo del sabor Vamos, vamos, todo el mundo Agarran paredes, jóvenes Tony Martínez La cámara La cámara chambera La que se chamea Siete veinte dice Suave Suave Este es el estilo y el sabor Agro y pan De regreso Y nuevamente el famoso pecho Allá Puros cafeteros mis aigados Puros pichos marihuanos Puros pedlotes Santo Domingo de la tema Para el señor Domingo de la señora Vicky Choy Es el choco Ratto Víctor Es el boy Tomi saigados Razas loca La que le empieza a venir Sí Otros acompañan Para el mitio Fora malaquita la bella Oye patente de juneon ¡Sentese trafenderos! ¡La tienda de repas! ¡Venga! ¡Otra más para mi perrito el pequeño Jerry! ¡Oye! ¡De Guatemala! ¡Y si quieres! ¡Suave! ¡Ese es bueno chamato con trombos! ¡Venga, meninos! ¡Ese es chanel! ¡Lo dice, patito! ¡Ese es el compañero Mario! ¡Atención y a trepa! ¡A llegar a mis cegados! ¡A llegar a mis cegados! ¡Ese es el que saludo se escucha! ¡Por suerte! ¡Porque sean como un menor! ¡Mandito frío, razas locas! ¡Es el Michael Chepe! ¡Ese es el solitano Terry! ¡Las de Tracy! ¡Ese es el solzónaco, razas locas! ¡Ahí están las razas locas! ¡Ahí están mis cegados! ¡Puro guinche y marihuanos! Ya puedes pasar, Pisa La banda bandita Ya está tu pista Esta noche mis alijados Anthony Junior Yosa El sombrano Ferry Piccolo Ese Memo Bricol Oso Canejo Rubia Hasta para allá El Cholomita Hasta mis alijados El Següero Todos los que bailaron mis alijados del Diablo Peluchito Tigre Chivo Gatozo El Següero Momentánico Hasta mis alijados momentánico Esta noche La Famosa La Ferencia Antica Un saludo En Brooklyn Nueva York Oye, ¿qué es la Famosito? Suave Ritmo, ritmo y sabor Fuerza loca Y no lo niego Lo voy a reivindiendo Toda la banda Mis alijados Ahí está la raza loca Es el Maico Todos mis canales Lentano Es el Sol Lentano De Ritavo Chiste La Famosa Es el Mere Cías El Fancho Chépe Frensí Barrio Santa Lucía Mis alijados Por Santa Lucía Cosa Manduaca Por un marihuana Mis alijados Lentano Con mucho amor Y su amor Hasta para veros Ha llegado Mis alijados Ha llegado Los cabeneros Ha trajido Su dibujito Ha trajido Su dibujito Mis alijados Cabeneros Esta noche De lado a lado De con lado Con lado Hemos llegado Nueva York Gracias a Dios La banda Nadie nos ha tumbado Patitos cabeneros Seguimos rimpando Miggis Connie Caballito Peno Es el Nando Menuchito Es el Menocito Junior Dudo Chabelo Creo que muero Es el José Mateo Conejo Pícoro Cámara Bricol Es el Benz Para Pisto Pichón Es el Noche Caras Es el Dao Lumpito Todos mis alijados Cacenderos Cacenderos Es el Coy Dime Monsi Es el Choki Pollo Dienes Romo Pechón Es el Pucho Diablo Checos Antone Dime Dime Cene Zaraní Christine Mosas Es extraña Jasmine Chino Negro Barbie Murra Travieso Mis alijados Hasta mis alijados Traviesotes Maffeteros Todos mis alijados Razas locas Toda la raza loca Santa Lucía Cosa Manuapa Esa noche Deco De Silvania Toda la banda Hoy nos acompaña Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamadita Hasta va el número Sal Aboneza el tema Sal Y con sabor El Prince Boy Cristian Espinosa En New York Un gane sabor Hasta ahí nada más No digo el tema jóvenes Claro que si de esa noche jóvenes Continuamos Vamos a ir a esa noche Música 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 Música